¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! ¡No más sangre! El llegar a la cita de 40.000 millones de dólares es un poco impresionante, ¿no? Tiene el nombre de apellido, los vices del camino Tiene el nombre de apellido, los vices del camino No es nuestra guerra, si son nuestros muertos No es nuestra guerra, si son nuestros muertos No es nuestra guerra Pues a mí me da mucho gusto que esta sociedad confiarnos en sus propias fuerzas en vez de confiar en el Estado Esta sociedad no se cuenta de que no puede confiar en los mismos policías que están infiltrados por los criminales y que causaron ya una muerte muy cercana a nosotros Esta sociedad organizándose porque ya no puede ser esta situación y sin embargo no pedimos que el Estado refuerce ¡No más sangre! ¡No más sangre! Lo que pedimos es que la sociedad se realice ¡Es un narcisista! ¡Está en los títulos! ¡No más sangre! ¡No más sangre! Lo que pedimos es que la sociedad se realice ¿Qué es lo que tenía que preguntar? ¡Alterrón ha marcado este país en un hombre absurdo! ¡Con una policía corrupta! ¡Controlar el tráfico de dinero! ¡Con las cárceles! ¡Es un desastre! ¡El sistema policial! ¡Y el resultado es esto! Yo creo que con este silencio estamos hablando entre la sociedad ¡Discutir en circular ideas! ¡Ya estamos hartos del silencio! Lo que tenemos que hacer es organizarnos, discutir ideas en circular y radicalizar y radicalizar nuestra inconformidad Es decir, la raíz del problema El Estado que no garantiza la seguridad de los ciudadanos no tiene razón de ser Creo que es lo peor que podemos padecer en este momento ¡Señores políticos y ustedes, señores criminales! Dicen con un espíritu con varios complys contra el orden ¡A la mainlandía Gracias. 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 Una vez terminado, regresen a la zona de seguridad. La segunda acción es hacer la música en vivo del acto existente. Para eso tenemos esta cajita musical. Igual, uno de ustedes va a decidir tomar la cajita y la va a accionar. Va a accionar la cajita musical en el momento en que tome la cadena. Y esta cajita se detendrá en el momento en que la suelta. La otra persona tomará el megáfono. Como si fuera una pistola, tratará de presionar el botón siempre en lo que la cajita esté sonando. Colocará de esta forma el megáfono. Procure estar lo más cercano a la cajita sin aplastarla. Procure estar lo más cercano. Gracias. 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 Gracias.